Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón 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 Muy bien, la primera parte del tema en el tono de Do mayor Cerramos el follo y marcamos el acorde de Do mayor pulsando la tecla Do Mi Sol Y Do Y el tema comienza Muy bien, comenzamos haciendo Un repiqueteo Tenemos que pulsar la tecla La cuatro veces Alternando los dedos Mayor, índice, mayor, índice Pero rápido Luego pulsamos acá abajo Sol Y hacemos una vueltita La Sol Fa Sol Abro el fuelle y hago la misma pose con las teclas Pero abriendo, haciendo Sol Re Y la vueltita haciendo Sol Fa Mi Fa Repito Y cierro pulsando Sol Mi Mi y Do Mi y Do Y quedaría Abro Otra vez Y cierro Cuando pulso Mi y do Lo tengo que pulsar dos veces para hacer el cierre Después repite de vuelta pero sin el repiqueteo Sin eso Pulso La Sol Pero sin el repiqueteo Esta es la segunda vez que repetimos En la segunda vez que repetimos Pulso nada más Mi y Sol una vez No, dos veces Entonces cuando pulso una vez me da tiempo para hacer de vuelta el repiqueteo En la tercera repetición Ahí pulso dos veces y la cuarta y última sin repiqueteo Y termina con Sol Mi y Do Pulsando pero no seco No en golpecitos Si no Porque ahí termina Entonces Va cambiando solamente en los finales Empezando de vuelta con el repiqueteo Uno Dos Sin repiqueteo Uno Repiqueteo Dos Sin repiqueteo Y me quedo ahí Para pasar a la siguiente parte Bueno, a ver Lo probamos con un poquito más de ritmo Muy bien, este sería el fin de esta primera parte Segunda parte del tema Esta segunda parte tenemos que hacer Comenzamos Cerrando el cuello y hacemos Dos veces en Mi Fa Sol La Sol Y pulso la y pa juntos Me quedo un tiempito ahí y hago La La Sol La y pa juntas Abro Esta parte tendría que ir cerrando Pero como estoy mucho tiempo cerrando Se me va a complicar Entonces esta parte de mi Entonces esta parte de mi Abre Pulsando mi Sol y mi Cierro Y vuelvo a hacer lo mismo al principio Lo mismo haciendo Lo mismo haciendo dos veces en Mi Fa Sol La Sol Y abro pulsando Si Y Sol Y ahora hago Dos veces en Fa La y fa Mi Sol y mi Re Fa y re Cierro Con do Mi Do Me Imagínate que daría Repite de vuelta ¿Qué es lo que puedo hacer? En vez de hacer la vueltita La, Sol, Fa La y Fa Y cuando termina la segunda vuelta Cierro ahí con Mi y Do de una En vez de pulsar Mi y Do Eso no Cierro directamente ahí Muy bien, este sería el fin de esta segunda parte Tercer parte del tema Muy bien, esta segunda parte tenemos que hacer Dos veces en La Y La de acá abajo Y ahora Mi Sol Abro el fuelle y hago Dos veces en Sol De arriba Sol de abajo Y ahora Hago Re, Fa Otra vez Sol Sol dos veces arriba Sol abajo Re, Fa Vuelvo a pulsar Fa Y cierro con Do Mi y Do Y quedaría Bueno, repito En vez de hacer dos veces En La Hago Esta vueltita Mi, Fa, Sol Y Do veces en La Y La de acá abajo Para comenzar Normal Muy bien, este sería el fin de esta tercera parte Cuarta parte del tema En esta cuarta parte tenemos que hacer Muy bien, en esta cuarta parte hacemos Cerrar el fuelle y rápido Do Re Mi Fa Sol La Y vuelvo a Sol Abro el fuelle Pulsando Re Me quedo un tiempito ahí Sigo abriendo y hago Sol, Fa Mi Fa Fa Sol Cierro el fuelle y pulso Sol Y va quedando Ahora, abro de vuelta y hago Un y de vuelta Un y de vuelta De Sol A Sol Cuando llego a este Sol Enseguida bajo Llego a este La Y cuando voy a pulsar Sol Y cuando voy a pulsar Sol bajo Haciendo Sol Fa Mi Re Do Si Si bemol La Y ahora cuando pulso Sol Empiezo a bajar Sol La Si bemol Si Do Re Mi Fa Sol Cuando pulso Sol Cuando pulso Sol Voy a Sol Fa Mi B Voy a pulsar Sol Fa Y ahí tengo que cerrar Pulso La Y Do Juntas Do La Y Do Do La Y Do Y quedaría Otra vez Entonces Cuando termina La Mima vueltita Sol Fa Mi Re Vuelve a Sol Fa Y cierra Ahora con Mi Y Do Para comenzar El tema de vuelta Muy bien Este sería el fin De esta cuarta parte Para terminar el tema Cuando hace la vueltita Como que va de cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro En La paramos Pulsamos en Si Y Sol Juntas dos veces Ahora pulsamos La Y Fa Juntas dos veces Sol Y Mi Juntas dos veces Fa Y Re Juntas dos veces Y cierro con Mi Y Do Y Do Una vez Y quedaría Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos De Do Acorde Mayor Cerrando el fuelle Abriendo tenemos Sol Su dominante Abajo Tenemos cerrando el fuelle Fa Mayor Que pone un pasaje Y a veces Vamos a tener que utilizar Do Pero abriendo Acá tenemos Do Cerrando Do Mayor Acá Do Tenemos abriendo Que en algún momento Que en algún momento Lo vamos a utilizar Posicionamos en Do Mayor Y ahí comenzamos a tocar En Sol Sol Do Sol Do Sol Do Sol Do Fa Do Abriendo Fa Do Cierro y voy a Do Sol Do A ver Fa Do Sol 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 Do Sol Do Sol Do Do Sol Sol Do Sol Do Sol Do 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 Ahí abro pero voy a Do Sol Do 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 Terminado Sol Sol Marcamos el acorde de Do Mayor Este sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click a la botonita si te gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo podes escribirme algún comentario o una sugerencia Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como Miguel Buenahora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el proximo video, hasta la proxima Chau 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 Música